¿Quieres 3 skins y balance? Aquí es lo que necesitas hacer Y los puntos de suerte Join giveaways And get 3 skins Skin Club, find your special clover Y vamos a ver Esos clipazos Let's go Pues vamos al lío chicos y chicas Vamos a ver con que nos sorprenden Los jugadores profesionales Que como digo Hay muchas granadas que no nos planteamos Y que pueden ir muy muy bien Esta evidentemente Perfecta para denegar el plante Está bien porque han ganado La ronda gracias a una granada Pero vais a ver jugadas Muchísimo mejores que esta Porque el vídeo dice las mejores de las historias Así que vamos a verlas Seguramente salga Astralis Que como sabéis es un equipo Que el uso de utilidad para mi Es de los Bueno es el mejor equipo O sea no es de los mejores Es que literalmente es el mejor equipo del mundo Bueno Pasa y tal Hacen un wombo combo ahí Que cuando van de eco chicos y chicas Y tu lo sabes Una granada hace muchísimo daño Y bueno Hablando de granadas históricas Tenemos esta de dosia Que como sabéis fue en la final del Major Por eso el graffiti Y básicamente esta granada La utiliza porque Bueno la ronda ya está perdida Sabe que van a guardar En esa esquina Y que es lo que hace Van ganando de paliza Y sabe que si les mata Esto a su economía Le va a reventar Pues ahí lo tenemos Chicos y chicas Como habéis visto Explota la bomba Y fijaros en la economía Fijaros Estaban muy muy jodidos Mira por ejemplo Esta granada No la conozco Vamos a verla Se le está vacilando un poco ¿No? ¿Pero qué? Hay que estar Loco de la cabeza Y bueno La de dosia ¡Uh! Hay mucha gente Que está respondiendo A esa granada Es como que se espera Que la van a tirar Roca 2K9 Para coger a la AK Me parece perfecto Y si ya matas a alguien Bueno Bueno Este clip tiene Le ha quedado bonito Las cosas como son Le ha quedado muy muy bonito Vamos a ver Volts Buena granada Y si le sumamos el Molly Ese tío no puede plantar Y lo más importante Chicos y chicas No tiene tiempo Fox De ir a coger la bomba Y plantarla Por lo tanto Ronda ganada Para Inmortals Vol lo celebra Que Vol como sabéis Ha pegado un bajón ¡Uh! Muchas granadas veo aquí Pero vamos a ver Si vuelve Al Pues al máximo nivel ¿No? Y espero por cierto Que estoy viendo El S.L. Pro League Está interesante El grupo B sobre todo Para mí es el grupo De la muerte Con diferencia Bueno Pues ahí tenemos A todos Se ha hecho ¿El Ace? Cuatro mínimo Pero es que también He visto que se había Hecho el primero No sé si se ha hecho El Ace Con esa granada Vale Profesionales Que esto es lo que nos interesa Si es Astralis Chicos y chicas ¡Oh! No, no Este Avangard Este Avangard ¡Oh! ¡Dios! ¡Wow! ¡Qué lectura de Avangard Esa ronda! Tremenda ¿Eh? Bueno S.F.O.D. que como sabéis Es un máquina Ya puede dedicarse Al Minecraft Que este tío Es tremendo Es que Tiene un cerebro Que no sé Es extraterrestre ¡Ay! ¡Divice! ¡Te cazaron! Está bien esa combinación Si sabéis que están en tocoles Y suelen tirar las granadas De ahí Muy buena Me ha gustado ¡No! ¡No! Bueno Dedícate a la NBA Pasa ¿Cuerpo tienes? Un poquito Zion Williamson Porque está Amazado Pero bueno Zion está un poquito Gordito O sea ¡Hostias! Pero que hacen Tanta gente Busteándose Tío Que hacen Tanta gente Busteándose O sea HeadRaisers Está recibiendo Una paliza Deifra Que ese equipo No sabía O sea Nunca lo había visto En mi vida Me parece Shroud Que es turno De que la recibas tú Antes has salido Pero ahora vas a pillar Qué buena granada ¿Eh? Mira Aquí estaba El Raz O sea Flipad Si este Si este clip Tiene tiempo Pero esa granada De locos Vamos a ver Vamos a ver Esta de Virtus Pro Que está en Pasa Neo Snacks Viali Vamos a verla Esta es para la persona Que está Busteada Si no me equivoco Ahí lo tenemos Para esa persona Que está justo Encima de esa Y pues nada Has pillado Compañero Es que la granada Realmente es Muy barata Y se pueden hacer Auténticas locuras Y Astralis Yo pienso Que fue el primer equipo Que supo implementar Las granadas De una manera Eh ¿Por qué estamos Viendo a una gallina? ¿Por qué han muerto todos? Pues la granada Supongo que habrá Habido una granada Pero si es que Si el comentarista O sea Está mirando El culo De una gallina Bueno pues ya está Oye Sabemos Que estáis Holdeando rampa Pues Te va a llover Una gran sorpresa Este cliente También tiene que ser Antiguo cojones Por la resolución Porque de repente Se ha puesto En media pantalla En negro Pues Ronda de Pensa No, no, no Qué puta locura Un 4K Con una granada Creo Si no me equivoco Que hay un logro De conseguir una triple Con una granada O así Hay algo Un logro de contra Que yo no lo he conseguido De momento Pero 4K Con una granada No sé si alguno De vosotros Habéis hecho alguna vez En vuestra vida Alguna jugada espectacular Por favor Decídmelo en los comentarios Winexa Qué bien tímeada Esa granada Qué bien tímeada Esa granada Por favor Esa deja Todos reventados Es que Entrará una bomba A mitad de vida A todo el mundo Eso tiene que ser Una putada Vale Esa granada Vale Me sirve Qué buena Fly Qué bien visto Dice que Él ha hecho A propósito No sé vosotros Qué pensáis Mira Rubino Un jugador de Ereti De Valorant A ver qué es lo que hace ¿Os imagináis Que es el que pilla? Le van a tirar Granadas a estos O sea Es que está cantadísimo Está muy cantado Strike Pues nada Tancho No te queda uno Tico Compañero Ahí lo tienes Estaba O sea Tico Baikelele Uy Esa granada Me acuerdo yo Para delegar el plante Ahí lo tenemos Esa granada Es espectacular Es que como digo El entrenador de Astralis Es que es un cerebrito Tío Dijo Pues mira Vamos a hacer combinaciones Hay zonas En las que se pone todo el mundo Pues vas a aprovechar la utilidad Como nadie nunca en la historia De Counter Strike Lo ha hecho Y yo creo que por eso Astralis Reventó tanto Pero con muchísima diferencia Tío ¿Veis? Es que Es que es una locura Atención Aquí que le están haciendo Una entrevista A Scream Se le echa de menos En la escena de Counter Strike Decía que necesitaba Dos flashes Para hacer la estrategia Ay Esto fue un fail De la hostia ¿No? Y simplemente La quería tirar normal Y me parece que dio A sus aliados Fijaros La madre que me parió O sea Imaginaros En un partido competitivo Que alguien nos hace eso Bueno La granada Es espectacular Evidentemente Es un 2 y a eso Y todos muertos Ah no No han muerto Pensaba que iban a morir más No os voy a engañar Ahora que estamos Ante fails O que O sea Las mejores granadas De la historia Y de repente Este tío ha puesto fails No Vas a matar Tu compañero Un poquito De todo este video Me gusta Me gusta Me gusta Son las mejores granadas De la historia Pero Tanto buenas Como malas O sea Le está mirando En plan Que coño Acabas Entonces Ostias Apex Está uno de vida Se va a suspinar A uno de vida Se le acaba De hacer Apex Porque la granada Ha rebotado Al revés ¿Qué coño Estás diciendo? Me bola Me bola Que tengas un poquito De todo Vale Ahí está Defusando No sabía No sabía Creía que era Una flash Simple Me lo ha puesto Que creía Que era una flash Y ha tirado La granada Eso no lo había visto Nunca Pero simple ¿Dónde te sentaste? ¿Qué mierda Se acabas de hacer? Eso no O sea Yo por lo menos No lo había visto En mi vida ¿Cómo disfruto De estos vídeos Tío? Y por cierto Una cosa Tenéis Al final De las anotaciones El vídeo de ayer Que no sé Si se publicó bien Pero es un vídeo De la hostia De las mejores jugadas De la semana Que es la serie Que más os gusta Y pillé en visitas Pille en estampe Pero como digo Me imagina El equipo contrario Diciendo ¿Qué está pasando? ¿Por qué se acaba De suicidar? Alu Tú eres Una persona Que precisamente Los fails La acompañan bastante Quería hacer un dosia Y encima muere Quería Hay gente Que por llevarse El clip La medallita Hace todo lo que puede Pero acaba Palmando En fin chicos y chicas Con esto acabamos El vídeo del día de hoy Vídeo en el que hemos aprendido Y también nos hemos reído Si os ha gustado Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y mañana nos vemos Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao Chau 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 ¡Gracias!